¡Hola niños y niñas! ¡Hola Sofía! ¿Cómo estáis? Mira todo lo que tenemos aquí hoy en Solo Juguetes, niños. Tenemos un montón de cosas de cocina y tenemos a nuestra amiguita, la princesa Sofía. ¿Cómo estás? ¡Qué guapa vienes hoy, Sofía! ¿Vienes porque te apetece jugar? Pues estás en el lugar indicado, porque aquí en Solo Juguetes nos encanta jugar. ¡Mirad todos los utensilios que tenemos y un montón de caramelos! Así que vamos a ponernos con ello. ¿Sabéis lo que traemos hoy, chicos? ¡Es la batidora mágica! Y está llena de caramelos. ¿Y sabéis qué es lo mejor? ¡Que estos caramelos son mágicos y tienen sorpresas dentro de ellos! Así que vamos a usar la super batidora mágica para descubrir que tienen estos caramelos. ¿Qué te parece, Sofía? ¡A que es un juego súper divertido! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar con ello! Primero vamos a tener que quitarle la tapa a la batidora para poder sacar todos los caramelos y descubrir qué sorpresas tienen por dentro, chicos. ¡Muy bien! ¡Ahora que ya la hemos quitado, vamos a decidir cuál va a ser el primer caramelo! ¿Cuál quieres tú, Sofía? ¡A ver, a ver! ¡Muy bien! ¡El naranja es un color fantástico, chicos! ¡Es el color favorito de nuestra amiga la princesa Sofía! ¡Y justamente es del mismo color que nuestra batidora mágica! Así que vamos a descubrir que tiene este rico caramelo por dentro. ¿Qué te parece, Sofía? ¡A ver, a ver! ¡Guau, chicos! ¡Hay algo dentro! ¡Vamos a descubrirlo! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el pin de Zuma de la patrulla canina! ¡Es de color naranja! ¡Es del mismo color que el caramelo! ¡Qué coincidencia, ¿verdad, Sofía? ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Vamos a dejárselo aquí a nuestra amiguita La Foca para que cuide de este regalito! ¡Y vamos a seguir abriendo super caramelos que seguro que están super ricos! ¡Venga, chicos! ¡Ahora qué color queréis que abramos! ¡A ver, a ver! ¡Me gusta el caramelo de color verde! ¡Este caramelo debe de estar super rico! ¡Porque debe de saber a menta! ¡A ver, Sofía! ¿Te gusta el caramelo? ¡Vaya! ¡Parece que está super dulce! ¡A ver qué tiene dentro este caramelo tan chuli! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que tiene! ¡Guau! ¡Es un pin! ¿Y sabéis quién es, chicos? ¡Es Black! ¡Es el gatito de Canoa! ¡El fiel amigo de Ladybug! ¿Los conocéis, chicos? ¡Son personajes de la serie de la prodigiosa Ladybug! ¡Y mirad! ¡Es también de color verde! ¡El mismo color que el caramelo del que hemos sacado esta sorpresa! ¡Así que seguramente todos los caramelos tengan dentro sorpresas de su mismo color! ¡Vamos a seguir abriendo mientras La Foquita nos guarda las sorpresas! ¡Qué bien! ¡Me lo estoy pasando genial, Sofía! ¡Y tú! ¡Seguro que sí! ¡A ver, a ver qué color vamos a sacar ahora! ¡Vamos a dejar que lo decida la batidora mágica! ¡Así que la vamos a poner a tope de Power y a ver qué sale! ¡Mirad, chicos! ¡Ha salido el color amarillo! ¡Este es un caramelo de color amarillo! ¡El mismo color que el sol y los limones! ¡Qué chuli, ¿verdad, Sofía? ¿Qué te parece si la abrimos y descubrimos que tiene dentro este supercaramelo? ¡Guau! ¡Qué pringoso! ¡A ver, a ver! ¡No me puedo esperar a saber qué tiene! ¡Guau, chicos! ¡Es un pin de la patrulla canina! ¡Ya tenemos dos pins! ¡Uno de Zuma y uno de la patrulla canina! ¡Qué divertido, ¿verdad, chicos? ¡Y es amarillo igual que el color del caramelo! ¡Qué chuli! ¡Me encantan las sorpresas que nos traen los caramelos que tenemos hoy de la batidora mágica! ¡Mira, Foquita! ¡Te traemos otro divertido premio! ¡Ya tienes dos de la patrulla canina! ¡Guárdalos bien, eh! ¡Guau, qué divertido! ¡Me encanta! ¡Vamos a ver qué caramelo elegimos ahora, chicos! ¡Nos queda el rojo, el azul y el morado! ¡Vaya, vaya! ¡No sé por cuál me decidiré! ¿Cuál es vuestro color favorito? ¡El mío es el color morado y el de Sofía el color naranja, chicos! ¡A ver, a ver! ¡Venga! ¡Vamos a jugar ahora con el caramelo de color rojo, chicos! ¡A ver qué tendrá dentro este rico caramelo! ¡A ver, a ver! ¡Vaya! ¡Parece que tiene algo dentro! ¡Sí, será la sorpresa! ¿Verdad, Sofía? ¡Vaya! ¡Esto me suena a zapatos amarillos! ¡Un pantaloncito de color rojo y unos guantes blancos! ¡Mirad, chicos! ¡Es nuestro amigo de Disney! ¡Es Mickey Mouse! ¿Y sabéis qué animal es Mickey Mouse, chicos? ¡Es un ratoncito! ¡Y mirad! ¡Su pantalón es igual que el color del caramelo! ¡Es rojo! ¡Qué guay! ¡Nos encantan estas sorpresas, chicos! ¿Y a vosotros os gustan? ¡Nos lo estamos pasando genial! ¡Qué divertido! Bueno, Poquita, parece que tienes ya muchas sorpresas que guardar. Así que vamos a dejarte a un ladito para que pueda venir alguien más a guardarnos más sorpresas. ¿Veis? Aquí tenemos a nuestro otro amiguito. Es el caballito de mar. Así que tienes una tarea muy importante, caballito. Tienes que guardarnos las sorpresas que quedan de los caramelos. Aquí te dejamos a Mickey. Y nosotros nos vamos a seguir abriendo más sorpresas. A ver, a ver, que solo nos quedan dos, chicos. ¿Cuál queréis que abramos ahora? ¡El azul! ¡Qué divertido! Y mirad, es igual que el color de los ojos de Sofía. Así que la sorpresa debe de ser súper especial. A ver, parece que tiene una cola multicolor. ¿Esta cola no os suena, chicos? ¡Vaya! ¡Es nuestro personaje favorito! ¡Es Rainbow Dash! ¡De My Little Pony! Y mirad, es azul como el color del caramelo. ¡Guau, chicos! My Little Pony es una de las series favoritas de nuestra amiga la princesa Sofía. Y nos encantan sus personajes. ¿Veis? Rainbow Dash tiene un montón de colores en su pelo. Y es súper guapa. Y es del mismo color que los ojos de nuestra amiga la princesa Sofía, chicos. Venga, Sofía. Vamos a dejar aquí a nuestra amiguita Rainbow Dash. Para que podamos abrir la última sorpresa de nuestra batidora mágica. ¡Sólo nos queda una! Y es el color de tu vestido. ¡Guau, seguro que este es súper guay! Vamos a hacer que lo abras tú por arte de magia. Porque sí, chicos, la princesa Sofía sabe un montón de magia. Y puede abrir ella solita el caramelo. A ver cómo lo hace, Sofía. ¡Guau, chicos! ¡Me encanta este juguete que nos ha salido! ¡Es súper bonito! ¿Y sabéis de dónde es este juguete tan divertido? ¡Es de My Little's Pet Shop! ¡Es súper chulo! ¡Es un lemur! ¡Qué bonito es, ¿verdad, chicos? Y es de color lila. ¡Como el vestido de nuestra amiguita la princesa Sofía! ¡Qué divertido! ¡Y mirad cómo mueve la cabeza! ¡Es súper guay! ¡Me encanta, chicos! Muy bien, ahora que tenemos todos los caramelos abiertos y todas nuestras sorpresas, vamos a decirle adiós a la batidora mágica. Vamos a repasar todos los juguetes que hemos sacado de nuestras sorpresas. Y nuestros amigos La Focita y el Caballito de Mar nos van a ayudar. ¿Veis, chicos? Hemos sacado el pin de Zuma, el pin de la Patrulla Canina, tenemos a Flag, el amiguito de Canoa, y el Caballito de Mar nos ha guardado a Mickey Mouse, a Rainbow Dash, y a nuestra amiguita de Little Specs Shop, ¡Ale Moon! ¡Qué bien lo hemos pasado! ¿A que sí, Sofía? Nos encantan estas sorpresas que nos trae la batidora mágica. Y hemos aprendido un montón de colores con los caramelos, que estaban súper ricos. Espero que os haya gustado este divertido vídeo que tenemos hoy en solo juguetes. A nosotros nos ha encantado y nos lo hemos pasado súper bien. ¡Nos vemos en más vídeos! ¡Hasta luego! ¡Hola, niños y niñas! Espero que os haya gustado el nuevo vídeo de solo juguetes. En nuestro canal tenemos un montón de vídeos súper divertidos. Suscribiros al canal y ver estas dos recomendaciones de aquí abajo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!